Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estudiar cómo se hacen las derivadas de un producto. Así que no te lo pierdas. ¡Empezamos! Chicos, muy sencillo, pero súper, súper importante que eso se nos meta en la cabeza. Vale, ¿cómo se hacen las derivadas de un producto? Por ejemplo, este. Os he puesto un ejemplo de un producto de funciones, para que me entendáis. Es decir, una f de x... ¿Por qué es una f de x? Porque tiene x, no es una constante, no es 2. Es 2 por x al cuadrado. Esa sería mi primera función por otra función que se derivara, ¿sí? Que sería g de x, o sea, f de x por g de x, ¿sí? ¿Hasta aquí bien? Yo ahora lo que quiero hacer es la derivada. ¿Cómo hago la derivada de esto? Pero, vale, muy importante, nos lo podemos aprender de boca, es lo mejor, yo creo, de decirlo, ¿vale? Es lo más fácil, porque si nos intentamos acordar de la fórmula, es más complicado. Tan fácil como acordarse de los siguientes, lo podéis apuntar, lo podéis repetir. Es decir, la derivada de una multiplicación o de un producto es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo vemos? Primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Vale? Es muy común que ahora nos encontremos esto, por ejemplo, y lo queramos derivar. ¿Y cómo nos...? ¿Qué es lo que pensamos hacer? A ver, pues derivo esto, derivo esto y derivo esto, y fiesta. Y no, no se puede hacer así. Otra opción sería multiplicar todo esto, y entonces ya se nos iría toda la multiplicación. Pero lo que pasa es que aquí es fácil multiplicarlo, pero luego nos van a salir otro tipo de funciones en las que multiplicar esto, aparte de que va a ser complicado, va a ser muy largo. Y no nos interesa para nada. Entonces, más fácil aplicar esto. Entonces lo aplicamos. Derivada de un producto o de una multiplicación de dos funciones. Tenemos la derivada del primero. ¿Cómo es esta derivada? Bajamos el 2, 4x a la 1, ¿sí? Por el segundo sin derivar, que es esto. Lo dejo. Más, súper importante este más. Que no se nos cuelde por un por. El primero sin derivar, f de x. ¿Vale? Este es f de x, este es g de x. Por el segundo derivado. Bueno, pues este sí, es una resta. Esto sería 3x al cuadrado. Menos 3. Estas derivadas son inmediatas y son las que vimos en el vídeo anterior, que si no las has visto y no sabes muy bien cómo hacer estas derivadas, que ahora las estamos haciendo más rápido, ¿vale? Te dejo el vídeo aquí arriba, para que lo veas, le eches un vistazo y digas, vale, me aprendo estas derivadas, que son las inmediatas, y ahora ya puedo hacer todos estos ejercicios. Súper importante saberse las derivadas inmediatas. Venga. Ahora solo me queda, ya está derivado, solo me queda multiplicar y simplificar. Bueno, pues esto sería 4x a la cuarta, menos 12x al cuadrado, esto me quedaría más 6x a la cuarta, menos 6x al cuadrado. Y ya, pues simplemente sumar o restar y me queda 10x a la cuarta, este con este, y menos 18. x al cuadrado, y ya está, ¿vale? Esta es la derivada de esta función. ¿Vale? ¿Lo vemos? Sí. Venga, hacemos otro ejercicio más. Venga, chicos, el segundo ejercicio que vamos a hacer, vamos a ir un poquillo más rápido, ¿vale? Ya tenemos la fórmula como es, ya nos la sabemos de memoria, de hablarla, y tenemos f de x y g de x. Lo vemos, f de x aquí, lo marco si queréis, y esto sería g de x. ¿Sí? Vale, queríamos hacer la derivada. Por lo tanto, derivada del primero, 4x al cubo, el menos 1, nada. Por el segundo sin derivar, pues lo dejo, 2x al cuadrado, más x, menos 5, más el primero sin derivar, por el segundo derivado, es decir, 4x. Acuérdate de los paréntesis, ¿vale? Son súper importantes, más 1, ya estaría, ¿vale? ¿Sí? Venga, y ahora simplemente, pues, podemos, esto ya lo simplificamos un poquillo. Nos quedaría 8x, 8x5, más 4x4, menos 20x3, más 4x4, quinta, perdón. Quinta, quinta, este por este, más x a la cuarta, menos 4x, menos 1. ¿Sí? Parece que sí, vale. Y ahora, pues, ya, pues, lo que nos queda, esto, estas con estas, esto me quedaría 12x quinta, esta con esta, más 5x cuarta, el x cubo se queda igual, menos 20x cubo, menos 4x, menos 1. Y ya estaría, fácil, fácil, ¿sí, no? Venga, hacemos un par más de ejercicios de estos, para que veáis cómo se hacen, y ya, pues, terminamos. Vale, chicos, y último ejercicio para terminar de ver esto de la derivada de un producto, regla de derivación básica, ¿vale? Muy importante. Tenemos esta función de aquí que queremos derivar, ¿vale? Tenemos una función que tiene dos funciones, esta f de x y esta g de x. Igual vosotros lo llamáis u o v de x, es lo mismo, es una función, ¿vale? Yo la llamo f y g, pues lo podéis llamar como queráis, ¿vale? Pues venga, vamos al lío. Se está multiplicando, ¿no? Tenemos derivada de un producto, vamos. Derivada del primero. ¿Sí? Por el segundo sin derivar, 3x al cubo, más 4x, menos 2, más el primero sin derivar, por derivada del segundo, 9x al cuadrado, más 4. ¿Vale? Y ahora simplemente, pues, nos quedaría hacer esto, hacer estas multiplicaciones, simplificar y todo el rollo, ¿vale? No lo voy a hacer porque no es para eso el vídeo. Ya sabemos simplificar este tipo de polinomios, ¿vale? Son sencillos, pero lo importante es la derivada del producto, cómo se hace la fórmula esta de aquí, ¿vale? Siguiente vídeo, derivada del cociente, súper importante. Así que, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, puedes ver aquí, el vídeo anterior o aquí, el siguiente vídeo. Nos vemos pronto, chicos.